con dos cabezas vea para los compañeros hay una culebra con dos cabezas tal vez no lo crean es increíble toca la cabeza y paulo la grande vea una ahí y enseña la otra tal vez no lo crean pero si dos cabezas en qué tipo de culebra será si alguien sabe ahí a avisar tal vez no crean pero ahí están más las dos cabezas